El nuevo presidente del Consejo Mexicano de Negocios, CMN, Antonio del Valle Perochena, abrió las puertas de la iniciativa privada a Andrés Manuel López Obrador con el fin de crear una visión compartida de impulsar el crecimiento del país. Nuestras puertas están abiertas al intercambio de ideas y propuestas con el gobierno. ¿Qué es el gobierno de Negocios, CMN? La importancia de generar confianza para los inversionistas, es imprescindible continuar teniendo la confianza de los inversionistas conservando el grado de inversión para nuestra deuda soberana a través del intercambio de perspectivas e intercambio de soluciones para la atracción de inversiones de calidad. Puntualizó, ante la mirada de aprobación de Germán Larrea, Carlos Slim Domit, María Asunción Arambuzabala, Emilio Azcárraga y Claudio X. González, entre otros, del Valle hizo la petición al presidente de México de continuar con el diálogo y el entendimiento entre los sectores público y privado. Es posible que, como en todo, existan discrepancias y matices en la forma que creemos podemos alcanzar nuestros objetivos, pero si estamos de acuerdo de que nuestra meta es un México mejor, no hay duda de que lograremos superar cualquier dificultad. Indicó, asimismo, subrayó que hoy el país está frente a una época de cambios y transformación, donde la sociedad exige legítimamente derechos y libertades, por lo que hizo un llamado a trabajar en el Estado de Derecho. El nuevo presidente del CMN no dejó pasar la oportunidad para señalar al jefe del Ejecutivo que los empresarios coinciden en su visión social a través de sus fundaciones y de la inversión anual de millones de dólares para la creación de más de 1,6 millones de empleos. Nuestras empresas generan desarrollo económico y bienestar a través de nuestras acciones de responsabilidad social y ambiental que llevamos a cabo en nuestras operaciones y en comunidades en las que tenemos presencia, donde contribuimos a mejorar la calidad de vida de más de 29 millones de personas anualmente, apuntó, agregó que la agenda de la iniciativa privada seguirá siendo abierta y transparente. ¡Suscríbete al canal!